No sé si está buena la tarde hoy No está tan frío Aquí venimos llegando a donde A Harbor Island Mire que es lo que nos venimos a encontrar aquí Ya están grandes, están lindos los gansos Hola, hola gansos preciosos Tienen hambre quizás Míralo, míralo Chulada de gansos Ah, cuidando todavía aquel andan Claro Y qué pasó con los otros Ahí se fueron Que tenía cinco, ¿no? Ah, qué hermoso pato Está muy precioso el gano Este es el macho, ¿no? No, este Sí, este es el macho ¿Qué es la hembra? ¿Qué es la hembra? Este era el pequeñito Pero y qué pasó, estaban grandes los otros cinco que tenían Yo creo que solo se quedó aquí Sí Se demigraron ya O se fueron ya, como también se van Claro Solo los crían y se van Y este seguro se quedó con ellos Hola Hola, ganso precioso Está grandote Hermoso, ¿no? Sí, está hermoso Hey, ¿todo bien? ¿Qué, cómo has venido, no? Sí, porque es raro verlos hoy aquí Es cierto Al menos que cuando el clima se pone bueno Sí, porque ni por lo demás no se ve aquí No, porque por lo demás no ven aquí A menos que al otro lado a veces se anda uno Pero no es ninguno de ellos Pero no es Pero y la caviota, ¿qué? ¿Piensan que le podemos dar cogida, quizás? Maybe Mírala, mírala Ah, cuántos patos van allá, mira Con una manada De estos dos allá en El Salvador La hace Ah, sí Buena, creyense esa cara allá Están súper lindos Uno de estos que se llevaron Este varón y la hembra Y están mansitos Sí, pero este macho Con mucho de confianza No Mírala, ¿y conmigo la cosa? A mí no me haces nada Es conmigo, dice Llegamos al recorrido Espera, vamos a entrar un poquito Vamos a entrar un poquito aquí adentro Ey, ¿por qué te vas? Te dice Quédate conmigo, le dice ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo te vas? ¿Ah? Estás cholo, ¿verdad? Empezás con unas tus 60 libras, ¿no? Por ahí así Sí Está cholo Tremendo Se ven lindo Vamos, sígueme, pues Sígueme, ven Ven, vamos Sígueme Ah, quería salir en En el video, ¿verdad? Sígueme, ven No, yo creo que comida Quiere que les pongan Ok, me voy allá para Vamos, vente Ven Sígueme ¿Cómo te vas, mi? Que hubiéramos sabido que los encontramos Aquí les hubiéramos tomado Les hubiéramos traído un Algo para comer Pero como no somos sabios Están súper lindos los patos Miren las señoras y señores La naturaleza Qué linda Se ven Se ven Muy preciosa Tantos animales ahí También ellos disfrutan de un día Que está bastante agradable ¿Verdad, patito? ¿Verdad que también tú Estás disfrutando del día de hoy? Bueno Si quieres seguirme Sígueme Y ahí vienen otra vez ¿Cuántos meses más o menos Se trata para que llegue A esa estatura Ya casi está Casi el año Que llevan Continuamos, ¿no? Llamelo pues Ya está No, no, no No viene No viene Un mano que retire conmigo Solo así Durante Patito, ven Le hubiera tocado Lo hubiera agarrado Agárrelo No No, ¿verdad? Es muy bravo ese animal No, por gusto Tiene ceplico Animalito Oh, sí Un buen piquetazo De eso Un buen piquetazo Bueno, ¿será que ya va a comenzar a florear o qué? No, todavía no ¿No? Pero maybe ya comienza a Como que ya va a volver a Sí, va a ser los pétalos que están preparados Para los ¿Los flores? Para la primavera Cuando llega la primavera Se llena de flores Todo eso ¿Cuántos arbolitos son? Como seis o siete, ¿no? Como cuatro o seis Cinco, ¿no? No No hay más No hay más Se ponen pero bien hermosos Para la primavera Mira este que mancito está Hola No, de Brava, ¿no? ¿Cómo te va? Ah, te gusta, ¿verdad? ¿Y tiene código en la patita? Oh, sí Ya la agarraron Ya la están monitoreando, ¿no? Sí, sí Todas las que están aquí no tienen No, no, no creo que está No, no creo, ya le está escondiendo Sí No, no creo, ya le está escondiendo Wow No, no creo que está escondiendo No, no creo que está escondiendo no está tan malo para estar caminando está bien no está rico no está tanto frío oh claro vamos ver como é melhor dentro de aquí vamos ver vamos ver bueno creo que hasta por aquí vamos a ir dejando este video suscríbanse a mi canal si miran este video si miran este video